Tras el ingreso de 100.000 dosis de Sputnik V al país recientemente, se ha iniciado una nueva programación de aplicación de primeras dosis en el país. Varios municipios de Managua y Ginoteca estarán desarrollando la vacunación voluntaria. La mañana será en primera dosis aquí en Managua, en el Centro Familiar Comunitario Carmen Lau, en el Distrito 2, Primeras y Segundas, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, también en el Distrito 3, Hospital Berta Calderón, segunda dosis, todo esto es a las 8 de la mañana. Distrito 6, 8 de la mañana, Primeras y Segundas, en el Hospital Alemán. Hospital Primario de Tipitapa, 8 de la mañana, Primeras y Segundas, Ginoteca, Casa de Fedsalud, 8 de la mañana, Primeras y Segundas, esto es en Ginoteca Municipio, Instituto de Medicina Natural, también, Primeras. La Concordia, Centro de Salud, Flor de María Echavarría, segunda dosis a las 8 de la mañana. San Rafael del Norte, Hospital Primario Fray Odorico de Andrea, 8 de la mañana, Primeras y Segundas. Y tenemos San Sebastián de Yalí, Segundas, Santa María de Pantama, en los Centros de Salud, Segundas, 8 de la mañana. Huili de Ginoteca, Hospital Primario Jorge Navarro, 8 de la mañana, Primeras y Segundas, el CUA, Hospital Primario Héroes y Mártires del CUA, 8 de la mañana, segunda. Y San José de Bocay, Hospital Primario Niños Mártires de Ayapal, a las 8 de la mañana. Manau y Ginoteca también estarán aplicando la segunda dosis en paralelo del inoculante. Las autoridades llamaron a mantener las medidas de prevención frente a la pandemia, ya que el estar vacunado no es garantía de no contagiarse. Estas dosis protectoras, sin que eso signifique que debemos dejar de protegernos, al contrario, hay que mantener el cumplimiento de todas las medidas que dictan nuestras autoridades de salud y las autoridades internacionales. Hay mucho, mucho aviso sobre la atención que debemos prestar a la nueva cepa, las variantes delta que son, dicen, de más alto contagio y también pueden ser muy peligrosas si no estamos vacunados. Entonces, vacunación protectora, pero también tomar todas las medidas frente a todas estas variantes que van surgiendo y de las que tenemos que seguirnos protegiendo, porque no está resuelto el tema de la pandemia. Al contrario, vamos atendiendo con vacunas, pero no se resuelve. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.